Muy contento de que haya tantos jóvenes. Nosotros venimos de un proceso de internas en el Partido Justicialista donde hubo más de 7.000 afiliaciones. Gran parte de ellos, muchos chicos, muchas chicas que han integrado los distintos consejos departamentales, que hoy tienen cargo de responsabilidad de institucionales en algunos gobiernos locales. Y la verdad que eso nos da mucha, pero mucha esperanza, porque son ellos los que le están poniendo el cuerpo a la crisis en los distintos estamentos donde la ciudadanía lleva su vida diaria. Un tema fundamental en estos tiempos es la formación política. Justamente uno tiene que tomar conocimiento de las distintas realidades que vivimos en cada una de las ciudades de Entre Ríos y la formación de los nuevos cuadros políticos, muy importante para lo que viene y también conocer cómo vienen estos intendentes peronistas trabajando a pesar de las dificultades que venimos atravesando, de un gobierno provincial que ha acortado la coparticipación de muchas de las ciudades de Entre Ríos y, frente a la adversidad, ver los nuevos desafíos que tenemos de acá para adelante. El peronismo tenemos que replantear muchas cosas nosotros, puertas para adentro, entender y mirar hacia el futuro, básicamente. Entendiendo que siempre el peronismo fue y tiene que ser los que le cambian la vida a los vecinos, a todos los argentinos y en este caso a los entrerrianos. Nosotros estamos en un proceso de reconstrucción, de organización, para volver a debatir en cada territorio, en cada ciudad, con las bases que tenemos, el proyecto de país que necesitamos. La participación de la militancia, justamente por lo que recién comentaba, creo que hay una necesidad de encontrarse, de vernos las caras, de debatir, de generar cosas nuevas y de darle participación y sentirnos también parte de todos y todos tener un lugar participativo donde podamos opinar y decir las cosas que necesitamos o que vemos que pueden llegar a ser necesarias en un futuro en cada uno de los rincones de la provincia. Desde mi gestión fue la primera vez que en la Municipalidad de los Conquistadores asumió un gobierno peronista, la primera vez que tuvo alternancia política. Fue un gran desafío porque el único modelo que se conoció en el municipio nuestro era una línea política radical, así que pasa en todos los estamentos, pasa a nivel regional, a nivel provincial, la poca participación de las mujeres. Es un desafío que nos vamos comprometiendo hoy las mujeres y afortunadamente con mayor participación. Gracias.